¡Viven feliz de la guerra! ¡Resuelen las campañas! ¡Revolen los tambores! ¡Una marcha formal! ¡Y lleven de la magia a todos los confines! ¡Un hombre sacrosanto! ¡Colegio criminal! ¡Un hombre sacrosanto! ¡Colegio criminal! ¡Un hombre sacrosanto! ¡De memoria bendita! ¡Conforzaran sus almas! ¡Contres de obra libertad! ¡La patria va de marcha! ¡De honor a su pasado! ¡De popellas gloriosas! ¡Eres un hombre importar! ¡Y en un beso no sublime! ¡De amor y de cariño! ¡De iglesia no se apresa! ¡Se supieron morir! ¡Viva un buen rumbo! ¡Suscríbete al caballero! ¡Colegio criminal! ¡Suscríbete al caballero! ¡Suscríbete al caballero! ¡Viven feliz de la guerra! ¡Resuelen las campañas! ¡Revolen los tambores! ¡Una marcha formal! Lleguen de la patria a todos los confines, un hombre sacro santo, colegio militar. Un hombre sacro santo, colegio militar.